Todos juntos, eh, arriba Ah, el sabor, ¿así? Yo solan más lindas, las paso contigo amor No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Tu me acostumbraste, hacé como un niño No quiero ni pensar tú, ya me faltas tú, no quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar tú, ya me faltas tú, no quiero ni pensar tu amor Me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar tú, ya me faltas tú, no quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Sí! ¡Me encantó papi y muchachos! ¡Saludos para ellos! ¡A verlos más! ¡Mere más, Ricardo! ¡Al sabor! ¡Mérrico! Fuerte el aplauso para el gran Mario esta noche Muchas gracias por haber venido a nuestra parte ¡Arriba, sí! Gracias a todos, sin disfrutar lo de tu maravilloso show Gracias a ti, amigo, chau, chau, chau ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa verte! Hoy que quiero conversar contigo y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti, mi amor Te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre tu felicidad Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre tu felicidad Hoy la soledad se sienta a mi mesa Me invita a brindar por esa tristeza Una sensación inevitable al fin Si faltas tú, si faltas tú, mi mundo Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo A ver esos gritos de locura en el plato ¿Por qué me miras así? Ay, mientras me distrae de ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Y que ahora debes perder Ya no te mojes tus labios Y me insinubes tus brazos Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor Pues, 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 pues Y yo que te deseo a morir ¿Por qué haces la última vez? Que el orgullo puede esperar Pero pierdo tiempo en el piso Donde sea que cómplice Y muero cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Me enciendes con tus celos, mi niña Y siempre es cada vez que me Así no Arriba, arriba Suba la palma, arriba Todo el sabor Así, así Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Ay, espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Desnuda te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Es tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor Pues, pues, pues Y yo que te deseo a morir No importa si es la última vez El orgullo puede esperar Pero pierdo tiempo en el piso Donde sea otra vez Muero cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Me enciendes con tus celos, mi niña Y siempre es cada vez que me voy ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Multísimas gracias! ¡Un placer! ¡Un placer estar con tu voz! Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy ese cobarde que te abandonó Yo soy el canalla Que un malvito día A ti y a tu madre Su nombre negó Yo soy el culpable Que todo tu mundo Cambio de color Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy el miserable Que un día que un día te dejó Más con que derecho Le clavo en su pecho Otro oscuro Otro oscuro el color Amor, 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 amor Mis sueños son los tuyos Con fuego calmas mi pasión Por cada beso tuyo Amor, 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 amor Mis sueños son los tuyos Con fuego calmas mi pasión Con cada beso tuyo Con cada beso tuyo Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Te quiero, te amo con pasión Por cada beso tuyo Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo El relojito que puso nada Papá besó mi frente Me dijo buenas noches Buenas noches, hijito Y me apagó la luz Oye, pupú, papá se fue De la luz que tengo miedo Oye, pupú, papá se fue Prende la luz Y apaga el tiempo ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un labio Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Que me ha robado todo Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y con mucho, mucho amor Y con mucho, mucho amor Resanar esas heridas Que te extraño cada día más Que te extraño cada día más Y no dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Yo quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que sea para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que sea para siempre mi felicidad Fuerte un abrazo para Mario Silva, señor, acá arriba No quiero ser de ti Gracias a vos ¡Vamos! ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Qué sorpresa, qué sorpresa voy a ver Lo que puedo conversar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Yo le quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero pensar para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero pensar para siempre mi felicidad Sube la buena, vamos Bueno, subo,är Y ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! 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 Bueno, bandas, muchísimas gracias. Un placer en ser invitado de estar con su banda. Un placer en ser invitado de estar con su poder. ¡Ajá! ¡Ajá! Muchas gracias, de corazón. ¡Ajá! 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 Muchas gracias.